bien porque el río de los carros es bastante alto y mi tono de voz es un poco bajo así que bienvenidos otro día más al canal a otro blog hoy es sábado y tengo unas cuantas cositas para hacer y obviamente bueno que ustedes se vayan conmigo ahora mismo voy donde mi peluquera que ya tengo turno para arreglarme el cabello y entonces nada voy a estar haciendo eso también quiero ir por las tiendas a ver si encuentro detergente que no tengo nada nada de detergente en la casa para lavar ni para fregar me queda un team de nada es lo que me queda entonces aquí voy a ver si cojo un motorcito o algo o un beso porque no hay nada me paro un motorcito bravo entonces vámonos vámonos que se me hace falta ya estoy en casa de mi peluquera ya me aplicó el producto yo quiero hacerme unos rayitos y después ella me va a dar un tinte para que se vea no sé un tinte claro medio rubio con unas iluminaciones entonces nada en eso ando díganme algo y y no 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 bueno familia yo acabo de salir ya de la pero así todo loco más claro estoy aquí haciendo la bolita para comprar detergente que le dije que una de las cosas que necesitaba comprar en el día de hoy era detergente pero aquí en la tienda por suerte no hay muchas personas somos poquitas personas y a ver si puedo comprar detergente ahora les voy a mostrar me hace falta comprar detergente y hace más de de hacer vamos a ver para que ahora pueda entrar que es lo que puedo comprar aquí está mi estilo miren ustedes saben así ha quedado ahora voy a esperar que se me seque bien para ver bien que tonalidad me quedo aquí estoy en mi bolita como seis personas por suerte miren ahí está el detergente es por saquito y entonces voy a aprovechar no sé qué precio tendrá tengo que entrar esto es de cinco kilogramos bueno al final les cuento que no compré los dos que les mostré porque no me daba el dinero eran 15 50 y nada más tenía la tarjeta de prestado 15 28 yo tuve que comprar este este grande que es de cinco kilos y me salió en 15 en 12 30 entonces no lo pude hacer así como yo quería que yo quería comprar los dos de tres kilos pero bueno nada compré este igual y muy agradecida ya compré el toma que les pude mostrar se los muestro cuando llegue a la casa el toma corriente me quedé frío una cosa que antes costaba 100 pesos pero bueno nada ahora voy a coger algo aquí ahora voy a ver que cojo por aquí algún motociclo para irme a mi casa porque hay una realidad mientras más tiempo te quedes en la calle más gastas y más de todo y yo no puedo seguir gastando voy a mi casa para almorzar que tengo mucha hambre y bueno nos vemos en un rato bye y encontré este motociclo bueno ya estoy en casa y mira este es el toma corriente que les dije que les iba a mostrar que compré 350 pesos una cosa que costaba súper barata antes como 100 pesos pero bueno ahora todo ha aumentado de precio ay dios mío miren estos pelos que claro me quedó ahora súper súper claro ya usted está ahora voy a almorzar que tengo mucha hambre almorzar no es fácil y ahora sí almorzar buen provecho para todos los que van y vamos a ver ah y y ah Gracias por ver el video 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 Buenos días familia Como amanecen Bueno ayer no les termine el video De ayer Hicimos videos por completo Me acosté a dormir Cuando desperté me puse a Conversar con mi mamá Cenamos Y bueno nada Que con gusto Pero bueno nada Les deseo a todos un feliz domingo Yo aquí con mis moños Que me los voy a quitar ahora Me los voy a A Azafar ahora Y bueno nada Eso Ahorita viene El señor Que me va a poner El toma corriente Ya lo llamé ya Lo estuve llamando ya Ya lo llamé Porque Ese toma Es para el baño Que se me derritió El que estaba en el baño Parece Mucha Mucha potencia De eso De la electricidad No se ven esas palabras Conclusivo que se me había derretido Y entonces Lo he podido usar El baño Y lo cambié Entonces nada Eso voy a estar haciendo hoy Levantándome Que todavía Como me ven Estoy en cama Desperte desde hace Casi una hora y pico Pero bueno Estaba en cama Revisando Las redes Y eso Y entonces Nada Ahora voy a desayunar Y A comenzar el día Que tengo unas cojitas pendientes Para hacerlo Así que les deseo a todos Un feliz día